Si están viendo este vídeo, es que quieren meditar pero no tienen tiempo. Tal vez lo han intentado, pero han tenido algunos problemas. Tal vez tuvieron una maravillosa experiencia meditando lejos del bullicio, pero no encuentran esa misma sensación en su entorno. Mi nombre es Martin Boroson y en este vídeo les voy a enseñar la técnica de meditación en un minuto. Podrá meditar las veces que lo necesite. Para cuando esté estresado. O cuando esté enfadado. Tal vez tenga problemas para dormir. O de vez en cuando sienta mucha ansiedad. Quizá esté buscando encontrar una idea genial. Aunque la meditación instantánea es a fin de cuentas meditación, vamos a empezar con un minuto. Empezamos con un minuto porque un instante es tan rápido que es muy difícil notarlo. Pero un minuto es un momento tangible. Sabemos cuándo empieza y cuándo termina. Así que es más fácil de agarrar. Si están listos, haremos el minuto básico ahora. Tal vez quiera cerrar la puerta o al menos avisar de que no estarán disponibles el siguiente minuto. No tiene que hacerse un nudo para hacerlo. Solo sentarse con sus piernas firmemente apoyadas en el suelo. Trate de sentarse derecho, pero no rígido. Como si su cabeza estuviera levantada fuera de este mundo. Piense en ello como una atracción cósmica. Ahora ponga sus manos en cualquier posición que sea equilibrada, simétrica y déjelas quietas. Más o menos así o así. Durante el próximo minuto simplemente concéntrese en su respiración paso a paso. Por supuesto que durante este minuto podrá distraerse. Es perfectamente normal. No significa que lo esté haciendo mal. Pero cuando se dé cuenta de que está distraído, vuelva a pensar otra vez en su respiración. Ahora oirá un sonido. Así sabrá cuándo empezar y cuándo terminar. ¿Listos? Cierre los ojos. Ah, una cosa más. Procure sonreír. Y... empecemos. Cierre los ojos. A partir de este minuto. Decirar su residence. Según va abriendo los ojos, compruebe cómo se siente ahora, tal vez un poco más fresco y más relajado. Tal vez un poco más consciente. No está mal para un minuto. Cuanto más lo haga, mejor se sentirá. Por favor, no haga el minuto básico más largo de un minuto. No se haga el valiente con esto. Porque el objetivo del minuto básico es mostrarle que se puede conseguir un cambio significativo en su mente de forma rápida. Si lo hace durante más tiempo estará haciendo trampa. Con la meditación en un minuto aprenderá a hacer también el minuto portátil, que es muy útil cuando está esperando en una cola en el metro o en medio de una aburrida reunión. También puede aprender el minuto bonus, el minuto sorpresa y el minuto de emergencia. Con la meditación en un minuto puede aprender a reducir el tiempo de meditación del minuto básico poco a poco hasta que pueda meditar en un solo instante. Y cuando pueda meditar en un instante, su día entero podrá llenarse de meditación porque no lleva nada de tiempo. ¡Disfrútelo!